Hace pocas horas la Administración Distrital de Barranca Bermeja ha decretado toque de queda continuo a partir de este viernes 30 de abril desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de mayo con ley seca. Esto con el objetivo de crear medidas para frenar la propagación del virus del COVID-19. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud Luis Fernando Castro. Informamos a la comunidad de Barranca Bermeja que desde las 10 de la noche de hoy, viernes 30 de abril y hasta el próximo lunes 3 de mayo, 5 de la mañana, regirá un toque de queda continuo y además de una ley seca tanto para la venta como para el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio del distrito. De igual forma, quedan excluidas de la presente medida aquello personal que está legalmente autorizado a su desplazamiento durante los toques de queda y los adultos de 65 y más años que tengan agendamiento para vacunación o deseen movilizarse durante los horarios de vacunación a los puntos autorizados para vacunación contra COVID-19. Castro expresó que esas medidas restrictivas se deben al riesgo del desabastecimiento de oxígeno en el país. Lo anterior en razón al aumento paulatino de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y al riesgo de desabastecimiento de oxígeno que en este momento es una problemática nacional de la cual no somos ajenos. Por eso invitamos a la comunidad a que hoy más que nunca seamos responsables con el acatamiento de las medidas y que nos cuidemos pues estamos ya en el tercer pico y tenemos que tomar todas las precauciones para protegernos y proteger a nuestra familia. La Secretaría de Salud anunció que la ciudad se encuentra en el tercer pico de la pandemia del COVID-19. La única manera de reducir las cifras de casos y bajar la ocupación de camas UCI es utilizando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas. La Secretaría de Salud